Vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, presidente del Instituto de Crédito Oficial, señor secretario y secretaria general, señores y señores. Yo quiero, en primer lugar, manifestar el agradecimiento del Gobierno español a estas dos instituciones, el Banco Europeo de Inversiones, el Instituto de Crédito Oficial y sus equipos, y muy en particular a doña Madalena Álvarez y a don Román Escolano, por todo el trabajo desarrollado para lograr firmar este acuerdo que impulsa el acceso a la financiación de proyectos promovidos por pequeñas y medianas empresas del sector agroalimentario español. Un sector que en esta crisis ha tenido una respuesta que hay que calificar como espectacular en cuanto a su capacidad de situar nuestras producciones en los mercados internacionales. Ya destinamos a los mercados internacionales casi el 25% de la producción agroalimentaria española con el consiguiente efecto muy positivo para la recuperación económica y el empleo. En el año 2012, las exportaciones agroalimentarias han facturado más de 36.000 millones de euros y han contribuido a la balanza comercial con un saldo positivo de 6.000 millones. Lo más importante es que ha habido un incremento casi del 9% en el valor de lo exportado respecto a 2011 y de un 88% en el saldo de la balanza comercial. Y más importante todavía es que este no es un proceso aislado anual, sino que es un proceso de crecimiento sostenido, como lo prueban las cifras de los primeros siete meses de este año 2013, con un valor de las exportaciones de 22.000 millones de euros, es decir, un 3,4% más que en el mismo periodo de 2012 y un saldo positivo en la balanza comercial que ya alcanza los 4.700 millones de euros. España, gracias a este esfuerzo exportador, se está consolidando como el octavo exportador mundial de productos agroalimentarios y el cuarto mayor exportador de la Unión Europea. Estamos, pues, ante un sector que tiene un enorme potencial para abastecer la demanda a los consumidores gracias a la relación de precio-calidad de sus producciones que las hace muy competitivas. Pero para afrontar el reto de consolidar esta línea de crecimiento, las pequeñas y medianas empresas que conforman el sector tienen que ganar dimensión y poder de negociación en la cadena alimentaria y afrontar su modernización a través de la innovación, tanto en productos que la abonan como en procesos para obtenerlos, para dar respuesta a las exigencias de la demanda. Y para ello, resulta imprescindible disponer de la financiación que permita esa transformación permanente que el mercado global requiere. Por eso, el enorme interés del contrato de financiación que hoy se firma, que va a movilizar globalmente casi 300 millones de euros de créditos y que, además, consolida la estrecha relación que existe entre el Instituto de Crédito Oficial y el sector agroalimentario, ya que, a lo largo de 2013, esta institución ha destinado algo más del 20% del crédito concedido a pymes a este sector. Y, por otra, porque el Banco Europeo de Inversiones demuestra su interés por atender la financiación de un sector agroalimentario español dotado de dinamismo, capacidad exportadora y solvencia. Yo, además, quiero agradecer el hecho de que, en otras ocasiones, hemos tenido al Banco Europeo de Inversiones como entidad financiera de acciones de este Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, sin ir más lejos del año pasado, con un contrato de préstamo para las inversiones de Acuamed. Pero esta es la primera ocasión, y lo ha destacado la vicepresidenta del BEI, en la que el Banco Europeo de Inversiones participa en una operación específicamente ligada a las iniciativas inversoras de las pequeñas y medianas empresas agroalimentarias. Con su participación, se logra reducir los costos de captación de fondos por parte del ICO, que, como entidad pública, lo trasladará directamente a quienes estén en disposición de acceder a sus líneas. Por todo lo que esta operación representa, reitero mi agradecimiento a ambas instituciones y confío en que, en breve, tal como ha señalado la vicepresidenta, podamos ver ampliado y reforzado su compromiso con el sector agroalimentario español, de modo que el contrato que hoy se firma sea el primer paso en un largo camino de estrecha colaboración. Muchas gracias. Que haya concluido este acto, reitero mi agradecimiento a la vicepresidenta del presidente. Amén.